Hola querida gran familia, soy Marisa de Lil, este es el blog Buenas Nuevas, y bueno pues el primer blog que lanzamos la semana pasada fue todo un éxito gracias a todos los que comentaron el tema de la semana pasada, fue encontrando nuestro camino y tuvimos el sábado a las 11 de la mañana un debate en Facebook en el Marisailor de Lilium, y es tu gusto para interesarte, si quieren pues ahí lo dejamos en el muro, si quieren checarlo o agregar algún comentario pues pueden hacerlo con mucho gusto. Y esta semana, como sabemos que este es un espacio para buenas noticias y para ejercicios para desarrollar un cambio positivo en nosotros que afecte al mundo exterior, vamos a hablar sobre milagros. Un milagro es que salga el sol, un milagro es que estés vivo, que estés viendo, un milagro es que siguen naciendo una vez, un milagro es que dos mariposas estén volando juntas y aquí te dan a la cúpula para entender más mariposas. Un milagro es tantas cosas que no nos damos cuenta. Hoy les voy a compartir a mi querida prima Eli que les va a contar su milagro que acaba de realizarse pues en estos últimos meses tuvo un grave problema, un cáncer muy fuerte, en la mano derecha y nos va a contar brevemente cómo ella cambiando su mundo interior, sus pensamientos, sus hábitos de alimentación y emocionalmente también, cómo pudo ella darle la vuelta y hacer este milagro. Hola, soy Elizabeth Orlancino, prima de Marisa, de Lille. Bueno, yo quiero contarles una experiencia de vida que tuve acerca de un tumor, que después de cambiar mi manera de pensar, después de entender muchas cosas, de hacer de esta vida algo diferente, de aprender a pensar diferente, haciendo yoga, alimentándome sanamente. Poco a poco le dije a él que se fuera y el pensamiento que nosotros creamos, somos capaces de crear esto, esto yo me lo creé y fui capaz de revertirlo aprendiendo a pensar diferente, siendo una persona con la cual me enfoqué a sentirme feliz en este mundo, a entender que la vida nos tiene cosas pero solamente son experiencias, estas experiencias las podemos cambiar y podemos ir al lugar en donde se creó esto y descrearlo. Y bueno, hasta el patólogo, el oncólogo, me preguntan cómo fue que pasó esto porque cuando me operaron ya no encontraron restos, ni siquiera el patólogo de este tumor. Sí recibí tratamiento de quimioterapia, pero también me volví vegetariana, como pescado. De pequeños aprendemos por donde nacemos, por las ideas que tienen nuestros papás y obviamente las absorbemos, nos las mamamos y son cosas que después eso te hacen enfrentar la vida de una manera u otra. Y entonces muchas veces creemos que solamente la felicidad tiene que ser en la imagen que tuviste de tus padres, en este matrimonio. Y no es cierto, la felicidad puede ser mucho más diferente porque la felicidad es muy cierto que está dentro de uno y uno tiene que aprender a ser feliz con las circunstancias de vida que uno tenga y buscar en estas circunstancias de vida lo mejor que podamos tomar. No pensar que todo es un castigo y que si no son las cosas de una manera está mal. Pienso que nada es un castigo, que todo es una experiencia y que a veces nos enojamos mucho con estas experiencias porque algunas experiencias tampoco es que sean fáciles. Hay experiencias que nos cuestan mucho, pero yo la verdad doy gracias a Dios por esta experiencia que tuve porque me ha cambiado mucho. Me ha enseñado que este es mi único día y que este día lo quiero vivir al máximo. Y le agradezco a la vida haber tenido esto porque siento que ahora vivo más agradecida, vivo más consciente y vivo más pensando en mí porque antes de verdad creo que al pensar nada más en lo externo me estaba olvidando de mí. Entonces sí es cierto que un cambio es primero yo para poder un poquito dar afuera, para poder, con esta felicidad o con esto que siento ya nada más, con hacerme responsable de mí ya es mucho. Porque siempre decimos, no, bueno, yo voy a ayudar, sí, qué bonito, pero la verdad es que digo, si no me ayudo yo, ¿cómo se va a hacer la demás gente cargo de eso? Es imposible. Entonces es como buscar los canales o buscar las cosas o disfrutar las cosas que hay. A veces ni siquiera es tanto buscador, es como en este momento que hay, sentirme feliz en mi existencia porque es un regalo. ¡Azón! Bueno, ya escuchamos la historia de Eli. Así tú puedes hacer ese cambio. Entonces piensa en todos esos milagros. Quiero que esta semana reflexionemos sobre esos milagros que ocurren diariamente, a cualquier hora, en cualquier lugar y también sobre todo en qué milagros queremos hacer en nuestra vida. ¿Qué milagros? Como a lo mejor puede ser que toda la vida has querido hacer ejercicio y simplemente no encuentras la voluntad, pues conéctate con tu ser superior, conéctate con tus angelitos, conéctate con tus guías, con tus maestros, con los maestros ascendidos, con quien tú creas. Aquí en este espacio no va a haber una religión que nos esté sustentando, pero tenemos principios espirituales que nos van a estar dando contención, nos van a estar dando apoyo. Entonces tú conéctate con lo que a ti te haga feliz, con lo que tú creas. Impide para que eso que has querido hacer, a lo mejor ganar una carrera, a lo mejor escribir un libro, a lo mejor, a lo mejor, qué sé yo, bajar de peso, o subir de peso, o a lo mejor tener una pareja, o poder bloquear a tus hijos, no lo sé. Lo que tú quieras, para mí el milagro de esta semana es que estemos pudiendo hacer este vlog, que podamos estar juntos, que se haya dado tan hermosamente la aceptación, de este principio, de este trabajito, y que podamos estar siguiendo así. Agradezco nuevamente a Shakti, detrás de las cámaras, en la edición, en la iluminación, que todavía nos falta un poquito, y a mi querido amigo Juan Luque, que está siempre apoyando, que te puedo ayudar, y que puedo proponer, y quieres que te haga algún diseño, no sé, todo esto. Entonces, la buena nueva de esta semana es, que sí puedes hacer un milagro en tu vida, y que sí puedes hacer de tu vida un milagro, solamente si tú quieres, si tú lo crees, si tú te enfocas, y sabes qué es. Así que vamos a trabajar en esto esta semana. Te mando un beso. Sé tú misma, sé tú mismo, el cambio que quieres ver en el mundo. Escríbete, dale like. Espero en el debate de esta semana, en el moro de Marisela. ¡Suscríbete, dale like! ¡Suscríbete, dale like!